Bienvenidos invocadores a un nuevo video, espero que se le estén pasando muy bien porque el día de hoy vamos a explorar algunos de los campeones más difíciles de League of Legends y el por qué, ten en cuenta estos campeones si eres plata o bronce para mejor no jugarlos por el momento, ya que vas a ver la pantalla de derrota hasta el hartazgo. Antes no olvides suscribirte y apretar esa campanita para que no te pierdas de nuestro contenido de videojuegos, anime y cine, sin más, comenzamos. Hay un momento cuando llevas algo de tiempo jugando LOL y quieres probar algo nuevo, algo que sea todo un reto y está perfecto ir de un campeón en otro para ver cuál se acopla a tu estilo, pero también hay campeones que en manos equivocadas solo traerán derrotas y compañeros enojados, así que antes de usar estos campeones, piénsalo un poco si es que no domina las cosas esenciales del juego todavía. Primero tenemos a Elise, la reina de las arañas. Solo la araña está a salvo en su tela. Un jungla muy interesante, una hermosa araña que en el juego temprano es una pesadilla, ya que al llegar al nivel 3 tiene 6 habilidades a su disposición, pero incluso en nivel 2 puede llegar a cualquier línea y desaparecer a quien se le dé la gana, ya que si estás en forma humana es más lenta, pero baja más si la vida del objetivo es más alta, además que tienes un sabroso aturdimiento y en forma de araña eres más rápida y es perfecta para rematar objetivos con poca vida. Lo que hace Elise tan difícil es que si bien puede entrar y matarte en segundos, si no tienes cuidado, puede que seas tú el que muera en un parpadeo, ya que es muy frágil. Sigamos con otro jungla que también tiene una gran cantidad de habilidades al igual que la campeona anterior, la cazadora salvaje Nidalee. Temerán lo salvaje. Quizás ella no tenga un aturdimiento como Elise, pero lo compensa con mucha movilidad y una lanza que puede bajar media barra de vida en un instante. Con Nidalee todo es complicado, desde farmear bien la jungla sin que te bajen tanto los campamentos, hasta hacer bien los ganks sin morir. Para esto debes saber posicionarte bien y saber cuándo es mejor no entrar, cosa que es muy pero muy difícil si no tienes experiencia. Continuamos con un soporte, y quien más que bardo, el guardián trotamundo. Un ser cósmico capaz de trolear la partida de formas inimaginables, si no sabes ni siquiera cómo ir su port o cómo hacer su build. Hay muchas cosas que lo hacen complicado. Primero, tiene que ir por la grieta recogiendo sus campanas, para tener un aumento en su pasiva, cosa que a muchos ADCs les cuesta entender, ya que quieren que el soporte esté junto de ellos como niñera. Y además, las habilidades de bardo son muy complicadas, ya que puedes armar una jugada muy bien elaborada, o puedes echar a perder una teamfight por tirar un ulti en un lugar equivocado. En el carril de arriba, vamos con Gantan. ¡Prepárate para el abordaje! Un campeón capaz de borrar a todo el equipo contrario en cuestión de segundos. Un ulti global que puede salvar una teamfight o puede proteger una torreta, y una habilidad que con comerse una naranja quita la mayoría de los efectos de ralentización, aturdimiento, y movilidad, y pues ya todo. De todo League of Legends, Gunplank es posiblemente el campeón con el mejor late game del juego, ya que gana oro por todo. Tiene bastante movilidad y un golpe crítico, mmm, delicioso. Eso sí, lo que tiene de bueno, lo tiene de difícil. Requiere de tantas mecánicas, imaginación y concentración, que varios jugadores en competiciones prefieren no usarlo, ya que saben lo difícil que es y tal vez no pueden sacarle su máximo potencial. Continuamos con un campeón que a simple vista no parece tan complicado, el monje ciego Li Xin. Tu voluntad, mis manos. Muchos tienen la idea errónea que es un campeón fácil, ya que se meten con la Q, hacen un montón de daño y salen con la W y ya. Eso es todo lo que creen que hace el campeón, pero en buenas manos es un campeón capaz de hacer engage y disengage en la misma jugada. Puede meterse entre todos los enemigos, empujar al ADC rival enfrente para darle una buena paliza entre todos y salir como si nada. Es el mejor jungla para robar dragones o varones, con una facilidad para limpiar y moverse la jungla como pocos y con los mejores gankeos posibles, ya que puede llegar y te va a destrozar en unos segundos o te manda de una patada para que su equipo haga el trabajo. Continuando, tenemos a un ADC muy interesante, a la cazadora nocturna Bane. Persigamos a los que han caído en la oscuridad. Tiene una de las mecánicas más complicadas del juego, ya que depende de muchos factores que siempre debes tomar en cuenta, como el daño que tienes, cuando entrar y cuando no, si es necesario tirar tu ulti, cuando estás bien posicionado con ella buscando tirar tu aturdimiento, entre otras cosas. La fase de líneas en general es complicada para Bane, ya que la mayoría del resto de ADCs tiene buen rango, además que Bane no tiene mucha sinergia con algunos soportes, lo que hace complicado ayudarla. Eso sí, cuando la partida llega al minuto 30 o 35 y tú tienes buen farmeo, la partida está casi ganada, ya que no importa si eres tanque o tienes mucha movilidad o tienes disengage, estás prácticamente muerto, ya que de unos básicos te va a borrar y no importa dónde huyas. Antes de irnos, unas cuantas menciones horroríficas. ¡Gracias! ... Gracias por ver el video. Y para terminar, tenemos un campeón que pocos usan bien, y hablo verdaderamente pocos, el emperador de las arenas, Azir. Lo reclamo en nombre de Surima. Antes de las runas reforjadas, se había perdido horriblemente este campeón. Ahora se ha vuelto más común en competiciones, ya que es un campeón muy abusivo. Tiene buen desarrollo durante todo el juego, muy buen daño, una gran movilidad por su E, y un ulti que puede servir para desposicionar al equipo enemigo y ganar todas las peleas de equipo. Pero así como puede ser bueno, puede ser horrible, ya que si no sabes bien el rango de sus habilidades, no calculas bien tus enfriamientos o tiras mal tu ulti, que de hecho es súper común, vas a formar parte del club que han hecho que Azir tenga un winrate del 44%, a pesar de ser uno de los campeones más rotos que hay, por lo menos por el momento. Así que no, Azir es para personas que andan de oro en uno para arriba. Si no quieres que tu mouse y tu teclado exploten por usar un campeón al que no le vas a sacar ni la mitad del potencial, evita usar estos campeones. Obviamente si le vas a regalar al menos unas 300 partidas, vas a ver unas guías, ves tus replays para ver que hiciste mal y aprendes a hacer tus builds perfectamente dependiendo de la partida, entonces adelante, tienes mi bendición. Si no, te dejo una recomendación de campeones sencillos que aparecerá justo ahora. No te vayas sin antes regalarnos un like y decirnos que otro campeón consideras que es tan difícil como quitarle a Thanos el guantelete del infinito. Ayúdanos compartiendo este video si te gustó. Te deseamos que Ari no devore tu alma y sobre todo, sigue jugando. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!